¡Jesús, tú estás! Una prendita te he regalado Como una prueba de este mi amor Esa prendita amada mía Cuídala mucho, ¡ay, por favor! Es un recuerdo para que nunca De mis besitos te olvides Lindos recuerdos, mi amorcito Te los presenté donde tú estés Y si algún día fuera el destino Tú de mi lado te alejas Solo recuerda que esta prendita Fue la promesa de nuestro amor Y si algún día fuera el destino Tú de mi lado te alejas Solo recuerda que esta prendita Fue la promesa de nuestro amor Con siete llaves Que estén por seguro Que tu cariño conservaré Que solo tuyo seré mi vida Por más barreras que me encuentre Esa prendita que te regalé La prueba más grande de nuestro amor Así, perdida Y en Piura Polos y camisas de Orbama La moda va contigo ¡Suscríbete! 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 Una prendita te he regalado Como una prueba de este mi amor Esa prendita amada mía Cuídala mucho Ay, por favor Es un recuerdo Para que nunca de mis besitos Te olvides Lindos recuerdos Mi amorcito Te los presente Donde tú estés Y si algún día fuera el destino Tú de mi lado te alejas Solo recuerda que esta prendita Fue la promesa de nuestro amor Y si algún día fuera el destino Tú de mi lado te alejas Solo recuerda que esta prendita Fue la promesa de nuestro amor Con siete llaves Estén por seguro Que tu cariño conservaré Que solo tú y yo seré mi vida Por más barreras que me encuentre Con siete llaves Estén por seguro Que tu cariño conservaré Que solo tú y yo seré mi vida Por más barreras que me encuentre Con siete llaves Estén por seguro Que tu cariño conservaré Que solo tú y yo seré mi vida Por más barreras que me encuentre Y en Piura Romance Studio